Hoy con Óscar Matute, que nos acompaña, él es coportavoz en el Congreso de los Diputados de Euskal Herriabildu. Óscar, ¿qué tal? Egunón. Egunón, estoy hoy. Bueno, me imagino que con ganas ya de empezar, porque, a ver, ya sé que nunca se para, pero empezar otra vez de nuevo, imagino que con el ritmo frenético que suele tener una legislatura, ¿no? Sí, al final se echa de menos la adrenalina esa, es un poco como la droga necesaria, ¿no? Y es verdad que desde que se convocaron las elecciones, que creo que fue por allá del 29 de mayo, si no me equivoco, o sea, el día después de las elecciones municipales y forales, pues la actividad quedó como bastante interrumpida y, bueno, pues tienes algún pico de actividad con la investidura fallida de Feijol o con la investidura de Sánchez, pero más allá de eso, la verdad es que sí, uno tiene la necesidad y las ganas, porque se acumulan los trabajos, es decir, que al final la gente te sigue llamando porque su empresa va a cerrar o porque necesitan que les eches una mano con cosas y, claro, mientras no está abierta, digamos, a pleno funcionamiento la institución, pues te encuentras ahí con una cola de preparados que se diría muy grande y sí, ganas, ganas de darle. Bueno, digamos que la formación política que menos ha especulado en torno a la investidura de Pedro Sánchez ha sido Scalorriabiltu, porque desde el principio ya dijeron cuál iba a ser su posición. Sí. No, porque es que digo especular porque muchos han estado dándole vueltas a Mariano la Perdiz, ¿no? Al pan, paña, al vino, vino, ¿no? O las cosas claras que se dice. Sí, pues es que nosotros a esa campaña electoral nos presentamos con una lectura muy clara de los tiempos y, por desgracia digo, en este caso, pues no iba muy desencaminada. Nosotros veíamos un ascenso de la extrema derecha cada vez mayor, lo hemos visto en Argentina hace bien poco, lo acabamos de ver todavía hace menos en Holanda, y veíamos que también en el Estado español la extrema derecha podía alcanzar cotas de poder inimaginables. En, digamos, parámetros democráticos o en parámetros de funcionamiento democrático. No hablo ya de la dictadura, ¿no? Que ahí lo tuvo todo. Pero claro, ante esa realidad nosotros éramos muy claros y a la ciudadanía le decíamos que Euskal Herria Bildu tenía un objetivo principal que era frenar que la extrema derecha y la derecha extrema, es decir, el Partido Popular y Vox, o Vox y el Partido Popular, alcanzaran el poder por lo que suponía amenaza para nuestras vidas, para el futuro de nuestro pueblo y para la dignidad de los y las trabajadoras. A partir de ahí, diciendo eso, pues es evidente que nosotros no íbamos a entrar en ese otro juego paralelo que hay de te apoyaré si me das. Porque además la legislatura va a ser larga y de la misma manera que fuimos muy claros en el apoyo expreso a fórmulas de gobierno que excluyeran al Partido Popular y a Vox, fuimos también igual de claros y somos igual de claros cuando decimos que nuestros votos los van a tener que sudar en cada decisión y en cada ley. Porque nuestros seis votos, igual que otros muchos votos de otras formaciones políticas, pero nuestros seis votos hacen que las leyes salgan o no salgan. Y ahí, desde luego, queremos marcar el sello y la impronta de Euskal Herria Bildu, que creo que en la pasada legislatura se ha visto con claridad, que es una defensa de los derechos de la clase trabajadora, que es una defensa de la ampliación de las libertades para todos y para todas, y que también tiene que avanzar en el reconocimiento de la plurinacionalidad efectiva del Estado español y, por tanto, el reconocimiento de Euskal Herria como nación. Pero supongo que el que no hayan entrado en lo que podríamos denominar mercadeo, sí que es cierto que eso no es exento de que haya habido algunas solicitudes, ¿no? Por cierto, ¿se ha pedido la alcaldía de Pamplona? Lo digo porque lo acabo de leer esta mañana, así de repente. No, mira, nosotros siempre hemos dicho, yo creo bastante en la democracia participativa y sin mapuras hasta en la directa y en la radical. Y yo creo que ese tipo de reclamaciones, que ese tipo de aspiraciones tienen que nacer de la propia realidad, no de despachos en Ferraz o en Moncloa. Tienen que nacer de la pulsión que exista en Iruña. Y, desde luego, la voluntad y la determinación de Euskal Herria Bildu para tomar las riendas del Ayuntamiento de Iruña en la persona de Joseba Sirón siguen estando encima de la mesa. Porque ya lo hemos hecho, porque lo hicimos bien y porque, además, creo que lo podríamos hacer todavía mejor desde la experiencia que ya tenemos en el Ayuntamiento de Iruña. Pero para eso serán otras formaciones políticas las que tendrán que hacer en Iruña esa lectura de tiempos. Con respecto a qué hemos podido pedir o qué no hemos podido pedir, te lo decía al inicio de la entrevista, nuestra cola de preparados, nuestra cola de peticiones es muy grande. Y, desde luego, ahora van a venir los presupuestos generales del Estado y ahí negociaremos, como hemos hecho siempre, medidas que favorezcan las condiciones de vida de la gente, medidas que hagan que la vida de la gente sea más fácil, sobre todo de las clases populares, ante esta locura de la escalada de precios y de la incertidumbre vital en la que nos arrojan a todos y a todas. Y también serán medidas que intenten ahondar en cuestiones más concretas de pueblos y localidades donde nuestro empujón pueda ayudar a resolver nudos que puedan existir ahí en torno a infraestructuras, en torno a la necesidad de ayuda pública para llevar a cabo proyectos. Pero, como digo, Euskal Herria Bildu, tanto en los presupuestos generales del Estado como en todas las leyes y en todos los decretos leyes que se quieran llevar a este Congreso va a intentar siempre poner una máxima encima de la mesa. Y la máxima es que nosotros estamos aquí para, en este caso en Madrid y en todas las instituciones de Euskal Herria, para defender los derechos de la gente, para defender la dignidad en las ciudades de la gente y para avanzar como pueblo. Y eso es lo que vamos a hacer. Y en torno a eso es a lo que vamos a aterrizar en medidas concretas toda nuestra acción política. ¿Ve esta legislatura larga? Bueno, yo no lo descarto. Es decir, hay una aventura ya que vaya a ser corta, que va a ser una dificultad añadida, digamos, el carácter disparo plural de las fuerzas que apoyamos a este actual gobierno de peso de sumar, pero yo no descarto que la legislatura pueda ser larga. La anterior lo fue y eso que tuvimos un volcán por medio, una guerra y una pandemia. Y duró prácticamente lo que tenía que durar la legislatura menos seis meses. Así que, a men de factores exógenos o externos, pues uno no tiene por qué pensar que la habilidad de Sánchez para seguir sacando adelante la legislatura puede volver a darse. Nosotros, desde luego, tenemos la voluntad de seguir profundizando en un ciclo político que amplíe derechos, que rescate libertades y que acerque las demandas de nuestro pueblo a la centralidad de la vida política. Eso pasa porque también el debate de la plinacionalidad se aborde, ¿no? Bueno, de todas formas, sí, hay cuestiones que van a estar sobre la mesa. Yo no sé si ese debate, porque aquí los debates van encatenándose uno detrás de otro, ¿no? Ahora tenemos un debate acerca de una ley de amnistía, bueno, que ya por fin se conoce, se conocen los términos, ¿no? Pero que ya vemos cuáles son las reacciones que están movilizando, ¿no? Ayer mismo tuvimos aquí a los jueces en Bilbao, lo estuvimos también protestando, porque la independencia judicial cree que está intervenida, esa independencia judicial. Supongo que los jueces, además de ser jueces, son personas. Y en Bilbao ha habido jueces también con decisiones de lo más variopinto, ¿no? Que han sido polémicas, me está acordando de la pandemia y de otras. O sea, que yo respeto cualquier opinión, pero sinceramente, tampoco creo que los jueces y las jueces sean seres incorpóreos y ungidos de bondad absoluta y de apartidismo acrítico, sino que, bueno, pues tendrán sus ideas, tendrán sus posiciones y desde el lugar en el que están la muestran, ¿vale? Pero en cualquier caso el legislativo tiene que hacer leyes. Y las leyes que ellos tienen que velar porque esas leyes se cumplan. Si es al legislativo al que le toca hacer leyes, mientras estas no sean abiertamente inconstitucionales, y de momento no hay nadie que así lo diga porque todavía ese procedimiento no se ha iniciado, lo que tendrían que hacer es permitir que el legislativo haga leyes. A mí personalmente no me molesta en absoluto la ley de amnistía, ni a mí ni a Euskara de Ría Bildu, y la apoyaremos. Y seguiremos haciendo, como digo yo, leyes, y seguiremos ensanchando los rígidos márgenes de esta Constitución. ¿Hay intervención de poderes aquí? ¿Hay interconexión? Es decir, que hay una politización de la justicia o una judicialización de la política. Sí, pero es que esto... Pero no es nuevo, ¿no? Claro, eso es. Es que estos términos que has utilizado ahora a mucha gente le suenan. Y le suenan ni siquiera ya en los parámetros del conflicto, sí, del conflicto catalán, de todo lo que pudo surgir tras el 1 de octubre en Cataluña. Es que esto ya lo hemos vivido antes con el Plano Ibarretxe, lo hemos vivido antes con los diferentes tiempos y momentos en los que desde Euskara de Ría o desde Euskadi, en este caso más concretamente, de la Comisión Autónoma de Vázquez, se han llevado adelante propuestas y hemos visto cómo había un entromesión judicial. Yo creo que la judicialización de la política y la politización de la justicia son dos elementos que existen. Es decir, existen cuando se decide bloquear el Consejo General del Poder Judicial durante más de cuatro años, en la que esos jueces se mantienen ahí, pues bueno, no sé, seguramente no es la expresión más adecuada, pero para antes es la que mejor entiende la gente, pues casi como ocupas, ¿no? A la que tanto asustan los ocupas a alguna gente, pues ahí hay unos jueces que han decidido ser ocupas y atornillarse a sus asientos del Consejo General del Poder Judicial para que no se den otras mayorías, porque al final esas mayorías en algunos órganos de los tribunales de justicia o de los órganos judiciales se componen a través de los acuerdos entre partidos políticos. Es decir, yo no sé si hay gente que todavía desconoce esto, pero no todos los jueces lo son por carrera. Es decir, no todos los jueces que están en determinados niveles de responsabilidad lo están por haberlo hecho a través de una plaza de concurso oposición. Es decir, al final hay acuerdos que se hacen en el seno del Congreso de los Diputados que articulan mayorías que permiten que los jueces tengan un determinado sexo o no. Sesgo o no. Si no, no se hablaría de jueces conservadores o de jueces progresistas o de mayorías progresistas o de mayorías conservadoras. Es decir, no me invento nada ni creo que desvelo una fórmula magistral, pero esto es así. En cualquier caso, lo que creo es que la separación de poderes tiene que permitir que cada poder actúe. Y yo creo que lo que aquí se intenta, y esto no es nuevo, esto se ha visto en otras latitudes, y tiene mucho que ver con esa lógica de la derecha trampista y de una derecha deslizada a la extrema derecha, que es utilizar los tribunales de justicia para hacer eso, que también les molesta mucho, que se llama el lawfare, que es esa especie de intromisión de la justicia para frenar y para dificultar hasta el extremo cualquier posibilidad política que, de alguna manera, no sea de su agrado. ¿Qué ejemplos hay en el Estado español? Es decir, que lo de Mónica Oltra, por ejemplo, podría tener que ver con eso que habló del lawfare, porque tampoco si no parece que uno habla del lawfare y entonces algún juez saldrá diciendo esto nunca, yo no prevarico y tal, y bueno, no, bien, pero es que lo que se ha hecho con Mónica Oltra igual es un ejemplo claro del lawfare. Por poner un ejemplo concretito y claro, que habrá muchos más. Sí, bueno, Podemos se queja de lo mismo, ¿no? Dice, es que ha habido más de 20 querellas que luego han quedado en nada, ¿no? Casi, casi una especie de acoso. Claro, pero esto siempre es así. Es que al final, esto también ha pasado en Nuskal Herria. En Nuskal Herria yo siempre he utilizado muchas veces un dato que leí hace tiempo que señalaba que más del 90% de las detenciones que se producían aquí al calor de eso que se llamaba el conflicto vasco y que eran enredadas masivas, que ocupaban muchas portadas de medios de comunicación, que hablaban de han caído 40 cachorros de no sé qué estructura, tal y cual. Al final, el 90% de esas detenciones acababan en nada. Pero nadie les resarcía a esas personas de haber sido señaladas, de haber sido estigmatizadas, no digo ya, de haber pasado por el trance que supone la detención, la incomunicación y bueno, pues todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero eso ha pasado. Y eso parece que importa poco. Es decir, aquí al final hay también, y no sé si es que hoy vengo por la mañana muy enérgico, pero es que hay también buena parte de los medios de comunicación que se dedican a hacer de altavoces de estas historias porque siguen una estrategia política y un dictado político y tienen sillas en las tertulias más rebombantes del Estado español y con mayores picos de audiencia y dicen auténticas barbaridades, mentiras e indignidades y no pasa nada. Y no pasa nada. O sea, yo he oído justificar barbaridades hasta lo de Guernica y no estoy hablando hace 30 años, estoy hablando hace menos de un año a una persona que es tertuliana y sigue siendo tertuliana, ¿eh? Y no pasa nada. Bueno, a usted le ha dado también. Bueno, pero a mí me da igual, yo tengo la piel curtida. O sea, que casi podríamos recuperar los conceptos de lo que en los 90 se llamaba la bruneta mediática, ¿no? Igual, igual, sí, pues yo creo que no ha dejado de existir. Lo mismo que ahora vemos en Ferraza un montón de nazis y aunque son pintorescos, creo que son un motivo para la reflexión, es decir, no creo que haya que tomárselo solo a la chanza y es verdad que a veces es difícil no hacerlo así porque la provocan los personajes que ahí salen, pues yo creo que también en los medios de comunicación ha existido siempre alguna corriente o pulsión que se encontraba ahí en esa bruneta mediática y que ahora, pues bueno, está malentonada. Pero bueno, no creo que nos toque ni contemporizar con ellos ni dejarles hacer lo que quieran. O sea, porque en definitiva, yo creo que sus planteamientos son planteamientos que minan la propia democracia. Bueno, ha mencionado precisamente esto de las concentraciones en Ferrat. No se ha sido demasiado considerado precisamente con grupos que han estado cortando las calles y digo, porque esto también aquí hemos tenido experiencias y sabemos cuáles son los comportamientos y lo que se ha hecho, ¿no? Sí, yo es que vengo más de esto de mucha policía, poca diversión y de este tipo de lecturas. Entonces tampoco voy a ser yo quien pida más contundencia a la policía contra la ciudadanía. No lo voy a hacer. Pero sí es verdad que si uno compara el grado de tolerancia que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado mantienen para con concentraciones y manifestaciones de un tipo respecto a de otro, pues es evidente que el nivel de tolerancia y el umbral de paciencia que han mantenido para con la gente de Ferrat no se ve habitualmente a las concentraciones a las que yo he asistido o de los espacios políticos y sociales en los que yo he podido participar o he asistido. No ha sido así. ¿No le llama la atención, por ejemplo, que no se puedan perseguir judicialmente algunos comportamientos? Esto de que se haga una especie de... Bueno, no una especie, porque es una apología del franquismo o lo que se ha hecho directamente, ¿no? Y este tipo de cuestiones que se ponen sobre la mesa en este tipo de manifestaciones. Sí, es sorprendente porque realmente se amparan en la libertad de expresión. Pero esa misma libertad de expresión es la que coartan a otra gente cuando plantea cosas, pues por ejemplo, como que esta Constitución funciona como... o ha funcionado durante décadas como un candado cerrojo para frenar aspiraciones nacionales de las naciones o de los pueblos que componen el Estado español, en este caso el vasco, el catalán, el gallego u otros. Y entonces ahí, pues enseguida te amenazan con la posibilidad de una querella. Y en este caso no. En este caso, como digo, como bien señalas, pues hay barra libre, ¿no? Para poder decir cualquier exabrupto. Pero bueno, yo creo que es fruto también del Estado en el que vivimos, ¿no? Muchas veces se dice que con el régimen del 78 y con la transición ya nos volvimos todos buenos y no. Algunos decidieron hibernar porque no era su tiempo, pero no decidieron dejar de ser lo que eran. Y ahora que han encontrado otro tiempo, igual de deshielo, más adecuado, pues ha vuelto a salir el franquismo que había y el franquismo con el que no se acabó en el régimen... o con la transición y con el régimen del 78. Y es esta ahí. Y ya digo, por eso digo que no hay que banalizarlo, más allá de los personajes histriónicos, ¿no? Que todos hayamos podido ver por las redes. Yo creo que no hay que banalizarlo porque ya no es solo que se sientan franquistas y que aborrezcan la democracia y que aborrezcan la pluralidad y que aborrezcan, pues todo lo que pueda ser una sociedad de iguales, de mujeres y hombres libres iguales, sino que además lo proclaman libremente y que además encuentran que sus programas no son sancionadas. Y eso es algo que va en contra del signo de lo que se ha venido haciendo en Europa en las últimas décadas por países que se han tomado siempre como modelo y ejemplo de democracia. Bueno, pues esta es la realidad, es lo que tenemos en las calles, ¿no? Y es lo que estamos observando. Y sí que es cierto que hay muchas cuestiones que se están poniendo sobre la mesa. Antes hablaba usted del auge de la ultraderecha, que ha sucedido y estamos viéndolo en muchos lugares, ¿no? Eso, pero claro, eso ultraderecha no viene solamente con eslóganes y con brazos en alto, es que viene con otras cosas detrás, ¿no? Con negacionismos, por ejemplo. Estamos a las puertas, por ejemplo, de un día como el de mañana, en la eliminación de la violencia contra las mujeres, y ya vemos que ahora, por ejemplo, hay concentraciones donde hay un grupo político que se desmarca de la pancarta. El problema es que ese grupo político tiene responsabilidades en algunas comunidades. Aquí es verdad que no existe prácticamente, políticamente no tiene relevancia, pero sí que tiene responsabilidades políticas en muchas comunidades y muchos ayuntamientos, por todo el Estado, ¿eh? Sí, yo creo que hay... Digo por aquello de no banalizar algunas cuestiones, ¿no? No, 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 claro, claro. Y yo creo que si eso nos parece poco, podemos mirar a Argentina, ¿no? Y ver al hombre de la motosierra y sus patillas gobernando, diciendo las barbaridades que dice, ¿no? Como ya habló el señor Milley. Es decir, la ultraderecha está encontrando un caldo de cultivo para el crecimiento, pues probablemente en el descrédito, en la rabia de mucha gente, en el descrédito de los instrumentos clásicos para resolver sus problemas y en una desconfianza hacia muchas cosas. Y yo creo que ahí, desde la izquierda por lo menos, tenemos que ser capaces de contrarrestarlo con un relato que tome las calles. Por ejemplo, la huelga feminista por los cuidados del día 30. Esa es la manera de hacer frente a la ultraderecha, poner en el centro de la atención mediática y tomar las calles con decisiones que amplían derechos, que sitúan problemas que tienen que resolverse para que las vidas de la gente sean vidas más plenas, para que el cuidado no recaiga sobre las mujeres, para que esta sociedad no siga siendo profundamente desigual, no solo entre ricos y pobres, sino entre hombres y mujeres. Pues yo creo que ahí es donde tenemos que dar la batalla. Ellos, la ultraderecha, lo llaman la batalla cultural. Yo no sé si ese es el término o no, pero en cualquier caso yo creo que la izquierda no puede abandonar las calles y no puede dejar de marcar la gente. Desde luego lo que no tiene que hacer es participar de esos relatos que casi caen en lo conspiranoico de manera continua. Sí, bueno, ustedes han apoyado evidentemente esa huelga del próximo día 30, claro. Sí, 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 claro. Sí, no, la de hoy no. Es que ya hay otra, es que ya hay otra. Pero bueno, me imagino que tendrá poca repercusión. Pero es un paro patronal más que la huelga. Es un paro patronal, sí, también es verdad. Antes ha mencionado un tema también que quieren poner en la cadena, ¿no? Y es el de la plurinacionalidad y si esta legislatura va a hablar precisamente de eso. ¿Realmente cree que va a hablar de un asunto tan relevante? Yo creo que sí, pero ¿por qué? Bueno, una cosa es hablar, ¿eh? Luego yo me refiero al que se puedan tomar algunas decisiones. Claro. Sí, hombre, yo no me atrevo ahora a aventurar hasta donde llegar. Porque da la sensación muchas veces que el propio Partido Socialista en el gobierno, hombre, hace cosas por táctica más que por concienciación. Pero a nadie le tiene que caber ninguna duda si lo dicen ellos mismos, ¿no? Lo dicen que esto es por necesidad, ¿no? No creo que nadie tenga la... Y es un tema que ya sabe que es muy resbaladizo, sobre todo cuando se mira a otras comunidades, etc. Ya, pero en primer lugar, yo creo que el debate se va a abrir y eso ya en sí mismo es un dato positivo. Es decir, que se abra el debate, que se pueda decir con naturalidad que al Estado español, desde el atado y bien atado del dictador, no se le ha permitido, o a los pueblos que componen el Estado español, no se le ha permitido tener un debate sobre la plurinacionalidad, yo creo que ya es un factor positivo. Que además podamos avanzar de la manera en que dijo el que ahora es presidente y entonces candidato el señor Sánchez en investidura de hace bien poco, cuando decía que la Constitución es modulable, que la Constitución es permeable, que podamos ver qué fórmulas podemos arbitrar para, desde el acuerdo, digamos, desde el diálogo y la multilateralidad, alcanzar espacios que permitan que se reconozca a Euskal Herria como nación, o a Cataluña, o a Galicia, o a cualquier pueblo que ansíe y desee esa misma meta-horizonte, a mí no me parece mal. Y creo que es posible. Y creo que ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Y ahí es donde tenemos que demostrar que la política sirve para algo más allá de para defender nuestros colores, como si fuéramos hinchas o húlingas de uno u otro equipo. Y ahí es donde nos vamos a aplicar, junto con todas las materias en las que nos hemos venido aplicando en la basada legislatura y que mantendremos ahora. Y ese es el nudo gordiano. Realmente ese es el nudo gordiano del Estado español. Al final, la gente que se ha manifestado en Ferraz no la ha hecho por la amnistía. O la ha hecho por la amnistía porque caía por ahí, pero la hacía por el España una y no 51. La hacía por la unidad de España indivisible. Porque ese es el nudo gordiano y ese es el nervio que toca la fibra de millones de personas en el Estado español. Pero ese es el debate que hay que abordar. Porque si se lo toca a ellos, también nos lo toca a nosotros, tener que estar siempre sometidos a vivir en un tiempo y en una realidad que probablemente no es o que pudiera no ser la que la mayoría de la sociedad vasca deseara y reclamara. Y por lo tanto, hay que hacer ese debate. Y ese no es un debate que se hace contra ningún pueblo del Estado español. A mí me hace mucha gracia cuando dicen que esto va a generar un proceso más desigual. O una realidad del Estado español más desigual. Pero si el Estado español es desigual desde su nacimiento, si en el Estado español hay un 20% de personas, un 20% de personas equivale a más de 10 millones de personas de las que actualmente componen el Estado español, que viven en situación de pobreza. Que los niveles de desigualdad, según Interbonox, la EAPN no ha bajado nunca el 19,2%, haya habido bonanza económica o haya habido recesión y crisis. Si es que el Estado español se cimenta sobre la desigualdad, sobre unas élites económicas extractivistas que mantienen a la mayoría de la población sometida a unos márgenes de beneficio, para ellos, escandalosos, y unas condiciones de vida cada vez más denigrantes para la gente. Eso es la radiografía del Estado español. Y eso no lo provoca la pulsión de ninguna realidad nacional por ser reconocida como nación. Eso lo provoca un sistema económico que se basa precisamente en eso, en la desigualdad, para seguir manteniendo la rueda del capitalismo activa y seguir manteniendo el aumento de los márgenes de beneficios escandalosos que vemos en la banca, las eléctricas y en las demás, en las que no quieren que les pongan impuestos, porque les parece que todo lo que ganan se lo ganan a puro pulso. Pero que lo que hacen los trabajadores, por lo visto, se lo regalan. Bueno, dentro de los precocinados estará también el volver a sacar el papel que firmaron en la anterior legislatura. ¿Están convencidos de que hace falta una derogación ya de lo que queda de la reforma laboral o solamente un retoque de lo que ya se hizo? No, nosotros somos gente de principios y de palabra. Y nosotros asumimos un compromiso con la mayoría sindical vasca y con el conjunto del sindicalismo vasco. Y diría que coincidente con el de la mayoría sindical en el Estado español, que es el que decía que había que derogar todos los aspectos lesivos de la reforma laboral del 2011 de Mariano Rajoy. Todos los aspectos lesivos venían detallados por ellos, no por Euskal Herria Bildu. No ha hecho Euskal Herria Bildu una relación de temas en función de sus propios intereses. Es decir, lo que todos los sindicatos dijeron que era lo nocivo es lo que nosotros queremos derogar. Y la anterior reforma laboral, la que llevó a cabo, la que sigue siendo ministra de Trabajo, la señora y la vicepresidenta Yolanda Díez, pues era una reforma parcial, que en lo que tocaba no estaba mal, pero que dejaba otros elementos fundamentales, como las indemnizaciones por despido, como los salarios de tramitación, como las autorizaciones administrativas de los seres, o como la prevalencia de los convenios, en nuestro caso autonómicos o provinciales, frente a los estatales. ¿Por qué? ¿O para qué? Para blindar más los derechos de los y las trabajadoras. Todo eso sigue siendo necesario, porque yo no sé, pero a mí me siguen llamando gente de empresas, y no hablo de empresas de latitudes muy lejanas, de empresas de Vizcaya, que están amenazadas con Eres de extinción, o con ERTEs, o con Eres, aún no siendo de extinción, que les sitúan en una situación de debilidad extrema. Y puedo hablar de Clavista, puedo hablar de Mekaner, puedo hablar ahora mismo de Nervacero, puedo hablar de muchas empresas que están amenazadas, y sus trabajadores y trabajadoras merecen, merecen ser defendidos, y merecen ser defendidos y tener condiciones dignas. También incluso, si se da el caso no deseado del despido. O sea, que claro que vamos a seguir defendiendo que todo lo que no cumplieron, lo cumplan. Bueno, pues ya veremos a ver y seguiremos hablando, lógicamente. Veremos a ver, porque la legislatura, si ha dicho que va a ser larga, pues será larga. Ya tenemos cuatro años por delante. Sí, vamos, Nostradamus no soy todavía, pero vamos, yo creo que puede ser larga, sí. Óscar Batute, coportavoz de Euskal Herria Bild en el Congreso de los Diputados, gracias por compartir esta rato con nosotros. Nada, a vosotros. Es que te casco.